Con este bonito carnaval, para que lo bailen y lo gocen Fabián Sánchez Romero, Arianita Sánchez Flores Y la empresa Transperu Cajamarca San Marcos El vicio de las mujeres, el vicio de las mujeres Ya no me podrán quitar, ya no me podrán quitar Eso es lo que digo yo Me vaya donde me vaya, me vaya donde me vaya Mujeres no ha de faltar, mujeres no ha de faltar Yo no sé qué cosas tengo, yo no sé qué cosas tengo No sé qué cosa me pasa, no sé qué cosa me pasa Por culpa de las trantistas, por culpa de las trantistas Paro peleando en mi casa, paro peleando en mi casa ¿Cómo vamos? Herminda Muñoz Bueno En Guadalupe Chepén Y nos pasamos a Pueblo Nuevo Las mujeres me persiguen, las mujeres me persiguen Por donde quiera que voy, por donde quiera que voy Yo a veces ni me imagino, yo a veces ni me imagino Ella llega en donde estoy, ella llega en donde estoy Yo no sé qué cosa es esto, ni qué cosa pasará El vicio de mujeriego, nadie me lo quitará Yo no sé qué cosa es esto, ni qué cosa pasará El vicio de mujeriego, nadie me lo quitará Yo no sé qué cosa es esto, ni qué cosa pasará El vicio de mujeriego, nadie me lo quitará Yo no sé qué cosa es esto, ni qué cosa pasará El vicio de mujeriego, nadie me lo quitará Con cariño Para mis amigos Germán Graciano Oscar Bueno Rabanal Juan Carlos Lobato Por Cajabarca Goza, goza la vida 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 Goza, goza la vida